Bienvenidos y bienvenidas a su programa Descubriendo el Mundo Infantil. Hoy día vamos a hablar de una temática importante en los niños y niñas de primera infancia, como es el desarrollo de habilidades motrices a través de los deportes. Quizás no un deporte muy común, pero sí un deporte muy importante, sobre todo en nuestra ciudad de Osorno, como es el básquetbol. Para eso tenemos como invitado al profesor de Educación Física, Raúl Mesías. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber accedido. Raúl es profesor de Educación Física y además trabaja como entrenador de niñas de 5 años en adelante. Así es, efectivamente. Entre 5 y 8. Entre 5 y 8 años de básquetbol, ¿cierto? Gracias. Y en relación a eso quisiera preguntarte, que las familias quisieran escuchar, ¿cuáles son los beneficios de potenciar desde tan pequeños un deporte como es el básquetbol? Hay muchos beneficios. Yo lo agrupé en cuatro, que son temas de salud, asociada a prevención de enfermedades, obesidad, salud mental, a nivel físico, por el desarrollo de habilidades motrices básicas y específicas asociadas al deporte, en este caso el básquetbol, ¿cierto? Hay aspectos cognitivos también en la práctica del deporte, asociado de alguna u otra manera, como yo soy profe, ¿cierto? Al currículum. Hay alguna experiencia súper breve que yo trato, por ejemplo, de fomentar el que aprendan el inglés contando de 1 a 10 con pequeños... Y el francés. Y el francés también, ¿cierto? Y hay aspectos sociales también que desarrolla el deporte desde la primera infancia, que particularmente apunta a las relaciones humanas, a las relaciones interpersonales que puedan desarrollar los chicos desde temprana edad, porque también hay un fortalecimiento del lenguaje, ¿cierto? De la lectoescritura, la comunicación, el trabajo en equipo, y otras un sinfín de beneficios. Pero si las agrupamos son esas cuatro principalmente que al menos yo identifico en el desarrollo de este deporte. Y el básquetbol, específicamente. ¿Qué potencia o qué desarrollo en los niños y niñas? Porque, claro, es un deporte de contacto, creo que se llama, ¿cierto? Colectivo. Colectivo, ya. Entonces, hay ciertas habilidades y ciertas competencias que los niños deben desarrollar para adquirir las competencias, la redundancia que tiene el básquetbol. Sí, efectivamente. Y eso va por el desarrollo de las habilidades motrices básicas asociadas a coordinación óculo-manual, óculo-pedal, al momento de dar el bote, ¿cierto? A los desplazamientos. Hay mucho freno, mucho giro, desplazamientos laterales, ¿cierto? Hacia adelante y hacia atrás. Y otra habilidad importante que es el deporte, que para poder ganar hay que hacer puntos. Entonces, hay que lanzar y para poder lanzar hay que llegar también al otro aro. Entonces, se desarrolla lanzar, atrapar, frenos, giros y la coordinación óculo-mano es como lo base. A partir de ahí ya se puede ir especificando, ¿cierto? Esto en función de lo que requiere el deporte, que ya son habilidades más específicas. ¿Y este necesita quizás alguna habilidad puntual en los niños que pudiesen desarrollar? No sé, yo como mamá veo ciertas habilidades en mi hijo y decido que el básquetbol es un deporte quizás más adecuado para mi hijo que el fútbol, por ejemplo. ¿Hay alguna característica especial que yo como mamá pueda ver en mi hijo o no tiene ni una relación? Sí, pero para poder identificar, ¿cierto? A simple vista si un niño es apto para un deporte u otro, yo creo que eso lo determina específicamente, una, la experiencia del niño, porque le tiene que gustar. O sea, por más que tenga las habilidades para, si no le gusta el deporte, por más que lo tenga, no lo vamos a retener. Es complejo. Exacto. Pero yo se lo dejaría más bien a los colegas, que ellos especificen, por ejemplo, el hecho de, haya, este estudiante posee tales habilidades, podríamos orientarlo para tal deporte. Porque el niño particularmente, mientras haga deporte o juegue, ya está desarrollando de manera implícita las habilidades motrices básicas. Correr, saltar, girar, desplazarse, ¿cierto? Saltar, entre otras cosas. Entonces, más, más bien de dar el mensaje como de, si usted determina, si tiene esto, esto, esto su hijo, está para tal deporte. Yo creo que eso, el ojo clínico lo tienen los profesionales. A los papás y a la familia los invito a que los lleven e incentiven la práctica del deporte o el juego, como tal. Porque la escuelita, si bien, es cierto, trabajamos para formar futuras deportistas, ¿cierto? Lo principal acá es que se desarrollen las habilidades motrices básicas para el buen desenvolvimiento del niño durante su propio desarrollo de vida, ¿ya? Porque también van a ser útiles, como te comenté delante, para el desarrollo de habilidades de lectoescritura, contar, sumar, restar, agrupar, entre otras cosas. Entonces, la práctica deportiva también apunta a aspectos emocionales y el deporte, en particular, o el juego, desarrolla eso mucho, 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 mucho. Qué interesante lo que dices, que a través del deporte también podemos desarrollar habilidades como la lectoescritura, porque siempre se cree que a través de, no sé, de leer un cuento o de cantar canciones, es la única forma que podemos desarrollar el habla y a través del deporte también se puede hacer. Poniéndonos así como malo, técnico, ¿hay alguna fuerza en específica que se trabaja en básquetbol? Sí, hay dos particularmente, que es la fuerza de reacción y la fuerza explosiva. La fuerza de reacción apuntada particularmente a cómo yo me desenvuelvo dentro del juego como tal. Y la explosiva es, ¡bum!, cambiando de ritmo, si yo tengo que frenar en un tiempo, en dos tiempos, girar, desplazarme, lanzar, tomar la pelota. Eso es fuerza explosiva para poder desenvolverte de buena manera dentro del juego como tal. Pero de alguna u otra manera, con los más pequeños, se hace de manera implícita todo el desarrollo de estas fuerzas de reacción y fuerza explosiva. Tanto para lanzar, como para atrapar, como correr, frenar. Ahí es donde, de alguna u otra manera, se van fortaleciendo estas fuerzas. Tú llevas un tiempo ya en la escuelita. Sí. ¿Qué avances has visto de los niños que están en tu escuela en relación a todo lo anteriormente ya conversado? Muchos, 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 muchos. Yo, bueno, tenemos unas dos horas a la semana de entrenamiento. Trato de poder, como es poquito el tiempo, trato de que el entrenamiento sea más de calidad que de cantidad de ejercicios. ¿Por qué? Porque mediante la calidad me aseguro yo que el fundamento a desarrollar se concrete. En los cambios, o sea, los avances que yo he visto de las estudiantes, o sea, de las estudiantes de las peque, es que llegan sin saber tomar una pelota, sin saber darle bote. Y ya algunas a esta altura, que llevo trabajando dos, tres años, cambian de mano, gira, lanzan. Entonces, ese desarrollo y ese avance apunta particularmente, una, a que la niña quiere estar. Segundo, la niña le gusta el deporte. Y tercero, es porque de alguna u otra manera está motivada. Y lo que le intento, o le intentamos con el equipo de trabajo, de entregar a estas niñas, es de calidad. Porque si no, los avances no se reflejarían en las peques. Entonces, el que cambien de mano, que sepan girar, que están aprendiendo, por cierto, pero que lo sepan hacer, que sepan frenar en uno o en dos tiempos, o a saltar a pie junto o en un pie, habla de un desarrollo de habilidades que es por medio de un proceso. Y ese proceso lleva un trabajo de calidad y serio. Más allá de la cantidad de horas, es la calidad del trabajo. Entonces, los avances son significativos. Yo estoy muy contento. Tenemos varias estudiantes con proyección para el club. Lo que a mí, al menos, también me deja muy satisfecho por el trabajo que estamos haciendo también con el equipo. Claro. Me gustaría enfocarme en otro punto, algo que tú nombraste. Habla mucho de las habilidades. Entonces, podríamos decir que en primera infancia, sobre todo para los papás, porque a veces los papás, queremos que ganen, que ganen. Entonces, los primeros años tienen que ver más con desarrollar estas habilidades en que hacer los puntos. Ah, efectivamente. El desarrollo de habilidades por medio del juego es súper relevante, es súper importante. La competencia, dejémosela a las categorías de la quince hacia arriba. Las grandes. Exacto. De entre los niñas o niñas, niños o niñas de cinco y ocho, es a través del juego poder fortalecer estas habilidades. Pero la diferencia que tiene el club respecto de un taller de escuela, que el club forma jugadoras. El taller de escuela es como solo jugar al baloncesto. Ah, bueno. La escuela te entrega eso, ese plus adicional, que si bien es cierto, hay un desarrollo de habilidades por medio del juego, también va al desarrollo de la técnica específica. Cómo dar un buen adecuado bote, cómo lanzar, cómo va la posición de la mano, del codo, para que de alguna u otra manera, las jugadoras no vayan solamente a entretenerse, sino que también a aprender y a ser formadas para el deporte que ellas escogieron, que en este caso es el basquetbol. O sea, en palabras simples, decirle a los papás, no importa que pierdan, o pierdan o ganen, lo que importa es que hagan deporte, que adquieran la técnica, que se conecten con sus pares, con sus compañeras, y lo más importante es que les guste, ¿cierto? Sí, eso es fundamental. Porque si no les gusta, ¿cómo trabajamos? Ah, es complejo. Se frustran, no quieren, lloran en algunos casos. Les duele la espalda alguna. De la espalda alguna, exacto. Entonces, lo importante es que quiera estar. Porque si el niño quiere estar, es mucho más fácil trabajar. Ahora, el desafío para nosotros es, si los niños quieren estar, y también está muy asociado a los estilos de aprendizaje, entonces, si el niño quiere estar, pero por más que yo le explique de una forma, él no entiende el ejercicio, no entiende el ejercicio, no es porque él no pueda o no sea apto, es porque yo como monitor, profe o entrenador, tengo que ajustarme también. Entonces, si un estilo de aprendizaje de un estudiante, de una jugadora, es más visual, yo tengo que mostrar cómo se ejecuta el lanzamiento. Si hay un estudiante que solo con el simple hecho de escuchar cómo ejecutar una cierta habilidad, lo entiende y lo ejecuta, maravilloso. Pero hay estudiantes que necesitan escuchar, ver y practicarlo. Entonces, uno también tiene que, como docente, tiene que ajustarse a los diferentes estilos de aprendizaje, y esto no está alejado del deporte. Y de la pedagogía. Ni de la pedagogía tampoco. Hay que ajustarse al estilo de aprendizaje del estudiante. Quiero detenerme en algo y una pregunta. Hoy en día hay, no sé cómo decirlo, hace mucho brote o mucho diagnóstico de niños con trastorno específico del aprendizaje. Trastorno de déficit atencional y otro tipo de trastorno. ¿Se recomienda que estos niños trabajen este tipo de deporte o otro deporte? Vuelvo a mencionar, o sea, todos los niños son aptos para todos los deportes. Más allá del tipo de deporte o simplemente por el hecho de jugar, ya los niños están desarrollando estas habilidades. O sea, yo lo que recomiendo es que estén, que participen, que jueguen. Pero claro, el desafío está para nosotros, los académicos, los docentes, los entrenadores, los profes, de poder identificar, ¿cierto?, cuál es la mejor forma de enseñar a estos nuevos estudiantes o a estos nuevos jugadores, ¿cierto?, porque todos los niños tienen cabida. Más allá de los diagnósticos que puedan tener, uno tiene que buscar desafíos para poder transmitir el aprendizaje que queremos que quieran adquirir. Más allá, si ingresan las jugadoras, ¿cierto?, para ser deportistas de alto rendimiento, nosotros buscamos, ¿cierto?, que adquieran estas habilidades básicas por medio del deporte, de alguna manera más específica, ¿cierto? Y ahora, si el camino de ella es jugar y ser deportista, maravilloso, que le vaya muy bien. Pero si no, si el simple hecho de estar ahí porque lo pasa bien, porque tiene amigos, porque se entretiene, porque el profe es simpático y le gusta hacer el deporte por ello, maravilloso. Sea en el básquetbol, sea en el voleibol, sea en el fútbol, mientras practique, le va a hacer bien a él, particularmente al jugador o a la niña o al niño. Y para ir terminando, ¿qué mensaje le dejarías tú a las familias que tienen niños en edad inicial, de los 0 a los 5 años, que las motive a esas familias que a lo mejor todavía no se deciden a llevar a sus niños a hacer algún tipo de deporte, por muchas razones y todas muy aceptables. Pero, ¿cómo motivamos a las familias, después de todo lo que conversamos y todo lo bien que les hace el deporte a los niños, tanto cognitiva, social y emocionalmente, para que se acerquen a cualquier deporte? No específicamente el básquetbol, pero puede ser cualquier otro tipo de deporte. Que la construcción del ser humano debe ser integral. Y el deporte no está ajeno a ello. De hecho, el deporte también es una llave para poder adquirir adquirir esta integralidad social, cognitiva, emocional, física, entre otros factores. Así que, yo los invito a que sus hijos, pequeños, hijas, participen de algún deporte, más allá si lo proyectamos en él, como tal. Sino que participe, que se divierta, que juegue, porque es la única forma, por medio del juego, del deporte, en adquirir estas habilidades físicas, ¿cierto? Habilidades físicas, ¿cierto? Y también de manera implícita el desarrollo de habilidades para la vida. La comunicación, tolerancia a la frustración, trabajo en equipo, la autonomía, la autoestima, también se desarrollan de manera implícita, pero también no lo van a encontrar en cualquier otra actividad. O sea, si bien es cierto, hay mucha literatura que habla sobre todas estas habilidades, pero si no se ponen en práctica, el desarrollo no se adquiere. Entonces, yo soy un fehaciente fiel al aprender haciendo. O sea, yo aprendo por medio de la construcción de mi propio aprendizaje también. De hecho, hay un autor que lo dice. Exacto. Lo cito. Lo cito. Soy un nuevo autor. Exacto. Bueno, muchas gracias, Raúl. Yo creo que quedan preguntas, quizás para otra oportunidad, pero muchas gracias por haber venido. Esperamos que las familias que nos estén viendo hayan encontrado un incentivo para llevar a sus niños a hacer deporte y todo lo importante que aquí Raúl nos contó hoy en día, cognitiva, social y emocionalmente. Muchas gracias, Raúl. Y a quienes nos están viendo, los invitamos a escucharnos en la 107.5 y en Ulagos TV. Hasta pronto. Nos vemos. ¡Gracias!